Bueno, hola, mi nombre es Noelia, soy docente suplente de la modalidad media orientada y de jóvenes y adultos y un poquito quería comentarles cómo es la situación de los docentes suplentes en este contexto de pandemia. Mucho se ha hablado de la educación a distancia y la educación online que se está llevando adelante, pero la verdad poco se ha visibilizado la crítica situación económica que estamos atravesando los docentes suplentes. Como sabemos, los ingresos de estos docentes se traducen en las horas cátedras que posee y debido a la situación de pandemia, los llamados a cubrir las horas cátedras están suspendidos y muy por el contrario se están dando de baja a las horas que los docentes poseen, lo que se traduce directamente en la pérdida de trabajo y lo que ello implica los graves prejuicios que implican una economía familiar, en una economía, en el sostenimiento, una economía familiar y personal. Si bien se están haciendo algunos reclamos a través del sindicato, del SUTE. La verdad es que el gobierno provincial y la Dirección General de Escuelas todavía no se ha pronunciado al respecto y esperamos que tomen las medidas y las acciones pertinentes para garantizar y amparar el trabajo de este sector de trabajadores de la educación que somos los docentes suplentes.